Para analizar justamente la importancia de lo que ha sido este día 5 de enero de este 2021, luego de un largo proceso y periodo, nos acompaña el profesor Luis Brito García, agradecida por estar junto a nosotros, porque es de suma importancia lo que ha ocurrido hoy en Venezuela, cómo se ha direccionado o se ha retomado la democracia, la soberanía en el hemiciclo protocolar, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional en Venezuela, y lo veíamos bajo la presidencia a partir del día de hoy del doctor Jorge Rodríguez de Hidalgo Polívar como segundo vicepresidente, pero como primera vicepresidenta Iris Varela. Un poco el análisis que usted puede analizar y por supuesto vislumbrar para los próximos meses en nuestro país con una asamblea que está ahora de la mano con el pueblo. Bueno, en primer lugar hay que celebrar que se haya solucionado institucionalmente y sin ningún choque adicional, una crisis de conflicto de poderes. Fíjate que hacia la tercera parte del siglo antepasado, el Congreso se alzó, pretendió nombrar un cuerpo policíaco propio, una fuerza armada propia, y mudarse a Valencia para estar bajo la protección del general Paez y designar inconstitucionalmente a Páez presidente. El cuerpo armado que designó el Congreso disparó contra el pueblo, causó una cantidad de muertes, y el pueblo en retaliación entró violentamente a la sede de la Asamblea Nacional y murieron allí unos dos diputados o tres diputados. Entonces, eso ocasiona un conflicto de poderes, y el presidente Monagas muy sabiamente restableció otra vez el funcionamiento y dijo una frase que ha quedado para siempre, dijo, la constitución sirve para todo. En este caso, sin llegar a esos extremos de picaresca política, hemos restablecido totalmente la armonía entre los poderes, sin necesidad de un conflicto mayor, con mucha paciencia y tolerando una cantidad de medidas extremas, como por ejemplo, oye, la constitución de un supuesto gobierno paralelo a autoelegido, que le ha costado a Venezuela un saqueo de sus propiedades y sus riquezas en el exterior, etc. Pero retornamos ahora a una normalidad constitucional. Tengo entendido, y es casi un detalle humorístico, que parte de los integrantes de la Asamblea Nacional Legislativa anterior pretenden ser perpetuos. Es decir, que ellos no van a seguir en sus cargos, a pesar de que ya haya pasado el periodo constitucional, posiblemente se declararan también hereditarios. Es decir, que los hijos de ellos también puedan seguir en casa. Pero nadie les puede sensatamente hacer el menor caso. Tenemos una restauración de los procedimientos democráticos. Lo importante es hacer buen uso de ellos. Porque un triunfo político solo significa algo si se traduce en un triunfo económico y social. Y el problema que está enfrentando Venezuela es social, además potenciado por una agresión internacional. Entonces, para que la asamblea que acabamos de elegir usted tenga efectos, tiene que abocarse a esos otros problemas fundamentales, concretos. En un mes hemos vivido la democracia en dos oportunidades. Hace un mes, el 6 de diciembre, con la elección justamente de lo que hoy tenemos como esta Asamblea Nacional, rescatada por ese pueblo. Y hoy, un nuevo día histórico. Frente a esa constitución que usted también trae, pues representando nuestra Carta Magna, ¿cómo debe hilarse cada uno de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para ir cónsono a ese bloqueo histórico por el que estamos sometidos todo el pueblo de Venezuela, ese maltrato económico y financiero, y por supuesto, la conjugación de una nueva partida democrática y política en el país? Bueno, todos y cada uno de ellos, lo acabamos de ver, juraron cumplir con esa constitución. Pero además, un acto simbólico muy bello. Reintegraron a la Asamblea Nacional los retratos del libertador Simón Bolívar, que había sido expulsado de la Asamblea, es una cosa inconcebible, y de Hugo Chávez Frías. El reingreso de Bolívar significa el reingreso de la independencia y la soberanía de Venezuela a la Asamblea Nacional. Todos y cada uno de esos diputados electos tienen que ser fiel a la independencia y soberanía de Venezuela. Nada de subordinación a poderes extranjeros. Y el reingreso de la imagen de Hugo Chávez Frías significa el socialismo. Señores, propiedad social de los bienes y gobierno en función de los intereses económicos y sociales de la mayoría y no de una minoría empresarial. Esas dos cosas son importantes y todos y cada uno de los diputados electos, incluso los electos por la oposición, tienen que tener en cuenta eso. Ellos han jurado una constitución que prevé eso. Quien sí está muy claro además de la jugada política y estratégica de la Asamblea Nacional es el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Acaba de escribir a través de su plataforma en Twitter, lo queremos proyectar para compartir juntos todos ustedes. Ahí lo tienen en pantalla. Felicito la instalación de la nueva Asamblea Nacional. En un día histórico que abre caminos de esperanza para nuestra patria. Le reitero a sus diputados y diputadas mi compromiso y plena disposición para trabajar juntos por la recuperación económica y la consolidación de la paz. Y ahí está justamente, profe, la foto de Bolívar y de Chávez ingresando a la Asamblea Nacional, así como el juramento que hicieran ante la constitución de nuestro país. En otro mensaje que publicó hace instantes el jefe de Estado dice Extraordinaria intervención de nuestro hermano de lucha, Jorge Rodríguez, quien asume la presidencia del Parlamento venezolano hasta el 2022, me sumo a sus palabras. Es tiempo de sanación y reconciliación política para avanzar en las grandes tareas que aguardan por todas y todos. Ahí la fotografía, el momento en el que el ahora presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, pues asumió su derecho de palabra, asumió su intervención frente a esta realidad histórica que además ha sido aplaudida también por el jefe de Estado y ha sido avalada por todo el pueblo de Venezuela de la Frente de la Constitución a la que usted hace referencia, también nos llama la atención lo importante de este 2021, que estamos hablando de un Bicentenario, que nos llevó justamente a la independencia, a la lucha por consagrar nuestra soberanía. Y qué casualidad, profe, que quizás 200 años después se esté rescatando nuestra democracia a través de la Asamblea Nacional. Sí, Bicentenario de la Batalla de Carabobo. De la Batalla de Carabobo. Ni más ni menos, la Batalla de Carabobo selló con la fuerza lo que era ya la voluntad legítima del pueblo venezolano de ser soberano e independiente. Entonces, no hay marcha atrás. Decidimos ya hace 200 años ser soberanos e independientes. Entonces, hemos ratificado que queremos seguirlo haciendo. Entonces, debemos de rechazar todo intento de dominación extranjero, imperial, venga de donde viniere y bajo la forma que fuere. Y entonces, en ese sentido, una de las cosas fundamentales de esta Asamblea, ya lo había dicho y también lo dijo el propio Jorge Rodríguez y los demás que han hablado, es el problema económico y social. Es decir, entre otras cosas, uno vería, por ejemplo, la necesidad indiscutible de recuperar el valor del salario. Necesariamente, el salario no debería ser más bajo que la canasta básica que permite la supervivencia. Esa es una conquista absolutamente indispensable. No porque políticamente lo quiere una fracción u otra, sino porque sin eso el trabajador no puede subsistir. La primera cosa de la que debe ocuparse la Asamblea Nacional, digo yo como ciudadano de la piel, que nada más voté es esa. Pero las sanciones, digamos, también han truncado nuestra economía, nuestra fluidez financiera. La Asamblea Nacional tendría la potestad también de avanzar hacia la exigencia de un levantamiento de las sanciones y el bloqueo de nuestro país. Además, yo he señalado numerosas veces, existe una convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los bienes de los estados en el exterior. No puede un determinado estado estar robando sus bienes a Venezuela. Esa convención establece que los bienes de los estados en el exterior no son embargables, ni por medidas cautelares, es decir, antes de una sentencia, ni por medidas de ejecución de una sentencia, porque se los supone destinados a finalidades de interés público. Tenemos que hacer valer eso en el exterior. Como primera medida, porque quienes nos han robado esos bienes están en el exterior, el Banco England, por ejemplo, que primero se robó el oro, después una sentencia a un tribunal le dijo que no, que ese oro era Venezuela, y después se lo volvió a tomar porque otra sentencia pasó por encima de la sentencia anterior. Entonces, tenemos que hacer una activa diplomacia en ese sentido. Y dentro de eso, ya que entramos en ese plan, mira, tenemos que revisar una cantidad de convenios en virtud de las cuales ni empresas ni ciudadanos extranjeros de 33 países pagan impuestos en Venezuela. Muchos de esos países son los mismos que nos amenazan, nos bloquean, nos invaden, nos agreden, y nosotros correspondemos diciéndole a ustedes no paguen impuestos, son inmunes a la tributación. Los impuestos que deben pagar esas empresas de ciudadanos extranjeros los pagamos nosotros. Además, otra cosa a revisar en la Asamblea Nacional, lo pagamos esencialmente a través del IVA, que es un impuesto neoliberal y gran parte del cual no necesariamente es ingresado porque se lo añaden al precio de las cosas al erario público. Entonces, otra cosa, queridos asambleístas, a revisar el sistema tributario nuestro, del cual gran parte del ingreso viene del IVA, que es un impuesto que paga la gente más necesitada, no pagan los empresarios, o mejor dicho, los empresarios los pagan, pero tienen millares de formas de evadirlo. Entonces, hay que ver ese sistema tributario y restablecer el principio de territorialidad del impuesto. Si un ingreso se produce en Venezuela, tiene que pagar impuestos en Venezuela. No puede ser que una empresa extranjera diga, no, es que yo voy a pagar esos impuestos en mi país. Eso es inadmisible, o que un ciudadano extranjero diga también, no, yo aquí he ganado millones en Venezuela, pero no voy a pagar un centavo aquí. Esas empresas, esos ciudadanos, se están aprovechando de que los venezolanos pagamos la educación del personal que trabaja para ellos, la seguridad social en líneas generales, el desempleo, la jubilación, después las pensiones de vejez, pagamos además los servicios públicos, la seguridad jurídica, a veces les entregamos recursos naturales, toda una cantidad de cosas que reciben gratuitamente sin remunerárselas a los venezolanos por nada. Los asambleístas tienen el deber, la obligación de revisar todo ese conjunto de principios por otro lado, diría yo, proteger las conquistas sociales del pueblo venezolano. Por allí han aparecido reglamentos en virtud de los cuales se pretende que no tienen validez las conquistas sociales, económicas, etcétera, del pueblo venezolano cuando se opongan a ese reglamento. Entonces, eso es inadmisible, no se puede, la propia constitución de la República Venezolana dice que las ventajas del pueblo venezolano en el sentido social y económico son irreversibles. Queridos asambleístas, mucho cuidado con ese conjunto de disposiciones, es decir, no podemos iniciar o reiniciar otra vez la legalidad democrática avanzando hacia atrás como el cangrejo, perdiendo todas las conquistas que tanto le han costado al pueblo venezolano. Es un poco el respeto que se debe exigir desde el Parlamento hacia todos los factores que hacen vida en nuestro país, en el tema económico, en el tema financiero, en el tema industrial. Claro, y en ese sentido también eso. Mira, nuestra constitución, Hugo Chávez Frías lo dijo, no se debe admitir ninguna norma que impida el desarrollo de la industria nacional. Resulta que se han infiltrado, no sé cómo, en nuestras leyes, disposiciones en virtud de las cuales se atribuye mayores ventajas a las empresas extranjeras que a las nacionales, amnistías tributarias para que no paguen impuestos, posibilidad de contratar, así como quien contrata con un estacionamiento que no le van a aumentar los tributos, ventajas especiales en la concesión de licencias, incluso en algunos casos hasta el Estado puede comprometerse a actuar de gestor de los intereses económicos de esas empresas e ir a buscarle los papeles, los requisitos, las certificaciones. Es inconcebible, esas cosas no se le conceden ni a las empresas ni a los ciudadanos venezolanos. ¿Cómo es posible que se le concedan empresas extranjeras en muchos casos de países que nos están agrediendo y bloqueando? Señores de la Asamblea Legislativa, por favor, tienen que restablecer la soberanía de la patria en toda esa serie de elementos. Muchas tareas que tiene cada uno de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Entre las tareas, el ahora presidente de la Asamblea Nacional de nuestro país, Jorge Rodríguez, por supuesto, en su conversación, su declaración, su primera declaración como presidente de la Asamblea Nacional, ofreció un testimonio importante, además el compromiso que se tiene que tener durante este próximo periodo de esta Asamblea Nacional enmarcada en la Constitución y en la democracia. Vamos a escuchar, profe, vamos a revivir lo que dijo hace minutos para todo el pueblo de Venezuela. Y es que millones de mujeres y hombres que han resistido los peores embates, las peores agresiones, las peores campañas en búsqueda de atacar la línea de flotación del espíritu del ser venezolano, porque eso fue lo que procuraron, porque eso fue para lo que montaron un aparato de guerra psicológica, de guerra mediática, de bloqueos, de sanciones, de agresiones, para que se debilitara el ser venezolano. Y si algo podemos sacar en claro del mensaje del pueblo, el pasado 6 de diciembre, es que este pueblo levantó precisamente su condición de ser venezolano. Ser venezolano es ser independiente, ser venezolano es amar la soberanía de la tierra venezolana, ser venezolano es ser pacífico, ser venezolano es ser experimentador de una fiera ternura. Y ser venezolano también es la capacidad para el perdón, la capacidad para mirar hacia el futuro, pero también para entender que hay ofensas que no se pueden pasar por alto. También entender que si queremos mirar hacia el futuro, que si queremos procurar y promover la reconciliación de todas y de todos, tenemos que ver con muchísima preocupación, tenemos que ver con alarma lo que ha ocurrido en este recinto, lo que tuvo como epicentro este recinto los pasados 5 años de esta gestión. Ahí lo escuchábamos, profe, además el tema de la reconciliación, que es un tema fundamental para todo el pueblo de Venezuela, sobre todo en esta etapa tan importante en la que inicia el periodo democrático de nuestro país, de la mano con unos diputados y diputadas electas hace ya un mes por el pueblo de Venezuela. En el tema de la reconciliación, sin olvido, como decía Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quisiera rescatar lo que usted también mencionaba al principio, un poco de la hipocresía internacional que también se ha manejado de algunos países, de algunas naciones sobre Venezuela, con un discurso en el que se aprueba algo ficticio, o sea, ha aprobado algo ficticio. ¿Qué papel fundamental o qué respuesta política se dio en Venezuela con esta Asamblea Nacional? No, y además, no solo eso, sino la arrogancia de plantear que ellos son los custodios de los intereses del pueblo venezolano. Vamos a bloquear al pueblo porque nosotros, para protegerlo, vamos a impedir que pueda comerciar con los demás países de la tierra. Algo sin sentido. Para protegerlo, vamos a nosotros decidir quién es el presidente de Venezuela y no todos los millones de venezolanos que votan en las elecciones. Eso es una cosa insoportable, sería cómica, de no ser tan exageradamente ridícula y prepotente. Entonces, bueno, hay que trabajar en ese sentido, en la recuperación de la soberanía. Pero otro punto importantísimo. Desde hace mucho tiempo, una cantidad de personas hemos estado detrás de la idea de restaurar los controles sobre la ejecución del presupuesto y las finanzas públicas. Desde el siglo pasado se quitó el control previo a la ejecución del presupuesto y el presupuesto de ahora, a pesar de que es por programa, a veces no tiene discriminados los objetivos específicos ni los medios de control que va a haber cuando no se cumplan esos objetivos. En ese sentido, a veces el presupuesto es un enorme cheque en blanco, que no se controla. No se controla en el Poder Central, porque no hay control previo ni concomitante, el control posterior es nada más selectivo. ¿Entraría en juego la Contraloría? Vamos a hacer una muestra, sí, sí, con la Contraloría. Pero también institutos autónomos tienen Contralorías internas, fundaciones tienen Contralorías internas, empresas del Estado y empresas a las cuales tienen el interés del Estado tienen también Contralorías internas nada más. Es decir, se autocontrolan y ya hemos visto lamentablemente que en algunos casos ha habido más bien una ausencia de control. Por ejemplo, ¿qué ocurrió con Petróleos de Venezuela? Además, el terrible castigo de los sabotajes externos. Pero ahí hubo un problema interno, hubo aparentemente graves problemas internos de control. ¿Qué nos sucede ahora cuando lo verificamos posteriormente? Como dicen, palo dado, ni Dios lo quita. Y lo mismo ha sucedido con cosas como el régimen de cambio de las divisas. Según el presidente Maduro, se otorgaron 60 mil millones de dólares para empresas de maletín e importaciones fantasma. ¿Qué hacemos con verificarlo posteriormente y que el propio presidente lo reconozca? Hay que establecer controles previos, concomitantes y posteriores sobre la totalidad de la administración. Y sobre el nuevo gente, los consejos comunales, por ejemplo, reciben a veces dinero público. Hay que establecer un control sobre la inversión final de esos recursos. Entonces, todos esos queridos asambleístas son tareas que tienen ustedes sobre la conciencia y sobre sus deberes como ciudadanos. ¿Deber internacional que tiene la Asamblea Nacional de nuestro país a partir de ahora? Bueno, internacionalmente, el restablecimiento... Primero, la revisión de toda la serie de infames tratados contra la doble tributación en virtud de la cual 33 países no pagan impuestos en Venezuela, ni ellos ni sus nacionales. Es bueno insistir en eso. Eso nos cuesta. 17.800 millones de dólares al año son cálculos de la Comisión por la anulación de la deuda del tercer mundo. No están en el aire. Es decir, es dinero que le perdonamos a naciones que a veces son enemigas nuestras y que nos agreden sistemáticamente. En segundo lugar, revitalizar un conjunto de organizaciones latinoamericanas creadas en gran parte inspiradas por el presidente Chávez, UNASUR, la CELAC, volver a fortalecer el ALBA ahora que Bolivia vuelve a ser una democracia. Y entonces, en el plano internacional, movernos con ellos y con los no alineados, con el objetivo de lograr mayorías en los organismos internacionales para hacer valer los derechos de los países que no son hegemónicos. Hubo por allí una propuesta muy interesante, que se hiciera una asociación u organización internacional de países sometidos a agresiones, mal llamadas sanciones ilegítimas. Es decir, nos están sancionando, vamos a hacer un frente común para tomar medidas contra esas sanciones. Entonces, esa es una buena idea que debería avanzar nuestra Cancillería, además de lo que ya he dicho, ojo, hacer valer la Convención de Naciones Unidas sobre bienes de los estados en el exterior. Esa es una convención sancionada y obligatoria para los miembros de Naciones Unidas. Tenemos que valernos ese instrumento. Bueno, dentro de la Asamblea Nacional también existe el aspecto positivo que engloba a todos los sectores de la sociedad, los hombres, las mujeres, las personas con algún tipo de discapacidad, los abuelos, los niños y niñas, los cultores, los artistas, en fin, todos los trabajadores. Yo creo que cada una de las comisiones tiene un rol importante, un trabajo importante. ¿Cómo hacer para ya ir cerrando, profe? Que cada una de esas comisiones tenga un peso importante en sus propuestas con unas acciones concretas que se puedan vislumbrar, palpar en el desarrollo de este país y que todo ello sume a esa reconciliación nacional, a ese diálogo que se mantiene en Venezuela, en esta Venezuela que apuesta a la paz. Bueno, yo diría acoger el principio mismo de la constitución de la participación. Que las medidas legislativas no sean cosas que se toman en secreto en un conciliábulo y de repente hay que aprobarlas en 10 minutos porque son urgentísimas y salen textos así. Por ejemplo, que no se vuelva a repetir lo que sucedió en 2004. Una asamblea nacional alzó la mano por una ley de la hacienda pública estadal en la cual, entre otras cosas, se podían privatizar los bienes del dominio público de los estados y entre ellos ríos, lagos y lagunas. Yo hice una campaña unipersonal contra eso. Le llevé ese texto al comandante Hugo Chávez Frías y él me dijo, yo no sabía eso. Y si eso es así, eso no va. Y esa misma noche llamó al presidente de la Asamblea Nacional, que era Amelias, y vetó la ley. El presidente tiene en nuestra constitución el derecho de vetar una ley que resulta inconveniente. Bueno, paró una cosa. Imagínate tú que estuvieran ahorita las aguas privatizadas. Entonces hay que establecer esa continua revisión de lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional. No puede ser que pasen ahí leyes o proyectos fantasmas que de repente, de manera sorpresiva, son aprobadas por una mayoría. Eso fue aprobado en un periodo de vacaciones legislativas en la cual solo estaban, en su mayoría, suplentes. Gran parte de ellos no sabían lo que aprobaban. Y eso es muy grave. Entonces, señores parlamentarios, no vayan a aprobar leyes que ustedes no se han leído o sobre las cuales ustedes no entienden. Si no entienden lo que hay en una ley, busquen asesoría, que para eso están una serie de comisiones, etc. Con el comandante Chávez, usted que lo menciona, recuerdo que también se popularizó mucho el tema del Parlamento Comunal, de la Asamblea de Calle, de discutir las leyes con el pueblo, los consejos comunales. ¿Es necesario, es fundamental, es prioritario también hacerlo durante esta nueva Asamblea Nacional? Sí, yo creo que es fundamental. Mira, la teoría moderna de la soberanía, que tiene que ver con Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau decía que la soberanía siempre permanecía en el pueblo y única, exclusivamente, en el pueblo. Y él decía, además, el gobierno siempre hace continuos esfuerzos contra la soberanía. Bueno, eso lo decía Rousseau hace dos siglos. Ojalá no fuera así. Pero no hay que olvidar eso. Es decir, actualmente incluso la Constitución matiza eso de que el que está en la Asamblea sea un representante del pueblo. No somos solo una democracia representativa, somos participativas. Entonces, el pueblo tiene que saber qué se está discutiendo allí. Tiene que influir en lo que se discute, tiene que entender lo que está sucediendo y orientar lo que van a hacer sus parlamentarios. No es posible que en virtud de un voto socialista, de repente, se vaya a tomar una disposición que favorezca nada más a las empresas o a los capitales extranjeros. ¿Quién ha visto eso? Eso más que una falta de lógica jurídica, es una burla. Completamente. Entonces, bueno, tiene que haber una interacción mayor entre el pueblo, sus representantes en la Asamblea y las normas que en definitiva se sancionen. Para este nuevo periodo de la Asamblea Nacional, quizás yo, porque la fe y la esperanza que siempre renueva a todos en un año nuevo, pues uno se carga de mucho optimismo frente a cada nuevo año que llega, pero ahora con un nuevo año, con una nueva Asamblea Nacional, quizás en lo personal existe como una tranquilidad, como un optimismo, como una esperanza. Para Luis Brito, ¿qué significa este año parlamentario en Venezuela? ¿Qué se puede concretar y cómo se vislumbra? Mira, se pueden concretar cosas como, por ejemplo, la restauración del valor del bolívar. Es decir, en primer lugar, tenemos las mayores o las segundas reservas de oro del planeta. Puede ser la base de un sistema monetario. Oye, con un sistema monetario que se respalde en el valor del oro, que es imbatible, no hay forma de que nos tumben. Y en segundo lugar, parar la hiperinflación, porque la inflación no se conduce porque el dólar today diga tal cosa. Es porque una serie de empresarios cómplices cuando van a fijar sus precios, en lugar de respetar los precios acordados con el Ejecutivo, seguían por dólar today y ponen precios enteramente especulativos y sin relación con la realidad. Entonces, bueno, tiene que haber sistemas sancionatorios, porque si tú dejas la determinación del signo monetario a un conjunto de empresarios privados en un país, basta que ellos no estén de acuerdo con el gobierno para que quiebren a ese país. Eso no puede ser. No puede ser que en Venezuela habrá unos 19.000 empresarios. No puede ser que 19.000 empresarios preponderen sobre los intereses de más de 30 millones de venezolanos. Entonces, hay que tomar toda esa serie de medidas y uno espera que el nuevo parlamento, un poco aleccionado por la serie de negativas experiencias que hemos tenido en 20 y pico años del proceso bolivariano intentando hacer prevalecer los intereses del pueblo, pues no se deje sorprender de nuevo. No vaya a salir con leyes de protección a los empresarios, protección a las industrias extranjeras o de impunidad con el objetivo de que no sean sancionados todos los actos y hechos que se han cometido contra la República y la soberanía de Venezuela. ¿Cómo se puede catalogar o cómo quedan al descubierto personajes como Juan Guaidó y quienes estuvieron acompañándolo durante estos últimos años? Bueno, yo saqué un artículo que ha tenido muchas repercusiones allí que se llama Impostor. Es decir, yo creo que hay que definir una doctrina internacional sobre la reconocibilidad de los gobiernos. Es decir, oye, un gobierno además es que deba cumplir con ciertas condiciones formales, debe ejercer una verdadera posición de dominio sobre lo que está ocurriendo en la República. No es posible que tú por capricho vayas a supuestamente reconocer, entre comillas, a un impostor que nos manda ni siquiera en el condominio de su edificio, por ejemplo. Una bella presentadora de Rusia Today llamada Igna Afiuno Genova se lanzó como emperatriz de Rusia. Ella dijo, bueno, si en Venezuela hay un señor que se autoproclama presidente sin que haya votado por él, ¿por qué no voy a preclamarme emperatriz de Rusia? Y mucho mejor porque ella es muy bella y muy inteligente, cosa que no tiene nuestro autoproclamado. Entonces, debería un poco llamarse a respeto la cuestión internacional. En Venezuela nadie reconoce, se habla una pequeña fracción de ilusos, disorientados a ese caballero. ¿Cómo es posible que 50 países den su consenso para los latrocinios que está efectuando? porque lo único que ha hecho ese autoproclamado es robar dinero de Venezuela en el exterior, apropiarse de bienes que son propiedades de todos los venezolanos. Él ha metido su mano en el bolsillo de todos nosotros. Sidgo, por ejemplo, es propiedad conjunta de los venezolanos. Cuando él se roba, Sidgo, nos está robando. Cuando roba el dinero depositado en los lingotes de oro, ojo, no es ni siquiera dinero de oro depositado en el barco de Inglaterra, esos lingotes son propiedad conjunta de los venezolanos. Entonces, en ese sentido, esas farsas deben tener un límite en la ley internacional. Yo creo que ahorita gran parte de esos gobiernos que reconocieron, entre comillas, a ese gobierno van a estar sumamente arrepentidos de lo que han hecho y viendo la forma de escurrir el bulto y no quedar en ridículo. ¿Y cómo estará la oposición venezolana que sí confía en esa gente? ¿Cómo estará la oposición venezolana que sí confió en esa gente impostora? Fíjate que es interesante que hasta esa misma oposición en primer lugar eligió otra directiva de la Asamblea Nacional porque el único adarme que tenía el auto elegido diciendo yo soy presidente de la Asamblea Nacional por lo tanto soy presidente de la República. Eso es un disparate. Solo puede haber un presidente provisional si hay falta absoluta del presidente legítimo que no la hay no la ha habido y no la hará espero solo por 30 días cuánto tiempo tiene el payaso este diciéndose presidente y solo para convocar a nuevas elecciones que nuevas elecciones se han convocado en ese tiempo entonces pero incluso eso concluyó cuando él concluyó su período de la Asamblea Nacional y muchos asambleístas efectivamente han elegido una nueva directiva de la Asamblea Nacional una Asamblea Nacional opositora en su mayoría le quitó el piso ahora cuando desaparece incluso la Asamblea Nacional en la cual él fue elegido ese señor está ya despedido no es ni siquiera diputado de la República ¿qué puedo alegar para decir que él es presidente? Igna Fino Genova puede por lo menos decir que ella es inteligente que ella es bella etcétera y que es simpática pero sería un honor para Rusia tenerla como emperatriz sería un honor para Rusia verdaderamente yo no la aclamaría como emperatriz pero me encantaría tenerla como embajadora por ejemplo pero este señor es lo que llaman por ahí impresentable es una cosa que da pena además es falso que haya sido reconocido por la ONU la ONU tiene 200 países 50 países que hayan cometido una ligereza como satélites de Estados Unidos de reconocer a un payaso no crean derecho constitucional la Unión Europea tampoco en su conjunto ninguna gran organización ha hecho el reconocimiento es una operación propagandística de fraude contra Venezuela una trampa de estafadores conscientes enteramente de que no hay ningún poder legítimo que avale ese fraude ahora los culpables de ese fraude tienen además que responder no es posible que una persona que ha incluido en usurpación de funciones que ha intentado golpes de estado del cual han resultado compatriotas muertos y todo eso ande por allí tranquilo por las calles como si no hubiera roto un plato y además los países que lo apoyaron y sus embajadores tranquilamente oficiando oye yo diría que mira Bolívar decía que la impunidad es el pedestal del crimen de la de la repetición del crimen es decir si una serie de transgresiones graves contra la soberanía de Venezuela y contra todos los venezolanos siguen siendo impunes pues esas esas agresiones se repetirán bueno se respiran aires de democracia en nuestro país en nuestro bicentenario de la batalla de Carabó su mensaje final para ir despidiendo agradeciendo por supuesto su paciencia aquí en el estudio de venezolana de televisión bueno no mi mensaje final es yo voté como votaron todos los venezolanos por esta asamblea incluso lo de la oposición yo no creo que ningún votante consciente de la oposición haya votado para que se infrinja la soberanía nacional para que pasemos a ser dependientes de otros países este para que tengan más ventajas empresas o ciudadanos extranjeros que los nacionales nadie está de acuerdo con eso por favor no se les vaya a ocurrir a ustedes hacer lo contrario de lo que ese voto popular significa porque además es bien interesante tanto la constitución como los estatutos internos de algunos partidos señalan la responsabilidad de los funcionarios electos por el programa por el cual se hicieron elegir es decir no es una cosa que yo no entro a la asamblea nacional que bueno estos votos son propias mías y voy a subastarlos a hacer con ellos lo que me dé la gana no todos y cada uno de ustedes señores asambleístas están ligados por los programas de los partidos que a través de los cuales lograron la elección o de las asociaciones de ciudadanos entonces la transgresión de ellos implica por un lado responsabilidad penal civil y administrativa y expulsión de las organizaciones políticas que los llevaron a esa condición de magistratura es decir no hay un caso de irresponsabilidad absoluta ustedes tienen un poder que deben utilizar legalmente juiciosamente y a favor de los intereses del pueblo venezolano hacer valer esa voluntad política que el pasado 6 de diciembre se evidenció en cada uno de los centros electorales gracias profe por habernos acompañado de antemano pues y públicamente le agradezco además su paciencia por estar el día de hoy en este operativo que se ha sumado desde muy temprano venezolana de televisión punto de encuentro que se suma también para llevarle toda la información y bueno felices por la democracia y la soberanía que a partir de hoy rige la asamblea nacional el poder legislativo de nuestro país son las 2.58 minutos vamos a hacer una pausa seguimos con punto de encuentro gracias profe por habernos acompañado ya venimos